Esa velocidad, saco, cero, pero cero Yo también estoy un poco, no cansado, sino al final que ya no tengo tanto tiempo como tenía y cuesta llevar esto, entonces bueno, ya veremos, a ver, de momento vamos a centrarnos en esta y a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, esta yo iría a relevos, a ver si podemos cogeros un buen grupito a un ritmo ligerito bueno A ver que tal, aquí delante se han metido los buenos Por delante está John Chu No los cogeré, no sé si que los cogeré Van muy fuerte ya, ¿no? John Chu está tirando fuerte el primero Y decía que tenía agujetas Yo Chu y un tal Oscar Este es... No sé qué bandera es esta, macho Cubana o mexicana, no Hostia, no sé Silena Tiene media luna roja Y la otra media es azul y blanca Un pirata César Pereira va detrás de ellos con fuerza A ver las pulsaciones de la gente Madre mía, de vida Yo he estado viendo la poder hacer como la de jueves Me noto pesado Macho Yo... Bueno No veas, no veas estos A ver si me coge alguien Mía Fíjate Está Pando detrás de vosotros Hablo de John Chu ¿O John Chu me oyes? Está Pando, sí, tercero Vale, vale Está Pando detrás de vosotros Con Pereira Pereira no lleva pulsómetro Pero bueno Pero Pando va a 157 pulsaciones ahora Y tú, por ejemplo, vas a 176 Joder Y Oscar va a 173 Y Pando va A 140 pulsaciones Y está con vosotros Madre mía Y el CSC 155 pulsaciones Evidentemente todos moviendo De 300 a 400 vatios Casi nada, ¿no? Sí Pereira moviendo 500 y pico Lo que pasa es que Pereira no lleva No lleva pulsómetro Y... Eso es lo que hemos estado hablando también en la otra liga De los amigos de Big Bull Pues que la gente lleve pulsómetro Que se vea El pulsómetro Me da un poco una idea de cómo vas realmente Claro Y es que puedes poner ahí un motor También Álvaro no lleva pulsómetro Uy, malo, malo, malo Álvaro se le oye el rodillo ¿Puede ser Álvaro? De vez en cuando Salta El sonido Uy, se oye muy lejos, ¿no? ¿Lo oís, Álvaro? Está muy lejos Se te oye muy, muy, muy lejos Se está quedando Álvaro Molino de aquí Se está quedando del grupito este Ah, yo aquí voy bien a mí Pues aquí se están pegándose buenas hostias, ¿eh? Al principio, la cabeza Hostia, aquí el César Pereira Óscar, John Chuipando Y el CSC Se están pegando buenas hostias Los cuatro van aquí Vaya, cuatro, madre mía Mira, por lo menos esto lo vais a poder ver Cuando lo estoy grabando Fenomenal Eso está bien A mí me gustó el vídeo de otro día, ¿eh, Tony? Me gustó ¿Te gustó? Sí Me voy a centrar en estos cuatro de momento Porque, coño, es digno de ver cómo están pegándose estos El CSC se ha quedado ya a 15 segundos Y este no remonta ya Yo estoy por este, ahora, Diego Y Álvaro, ¿no? A ver, te voy y digo cómo van A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Fabi? ¿Dónde estás? Diego está a 11 segundos, a ver Sí, porque es que van como tú, ¿eh? Y detrás de ti viene un grupo bueno Que viene Álvaro Viene Gregory Y viene Sparrow Los tienes ahí a 13 segundos A ver si me cogen Que si no Paga mucho el ritmo Sí, van los tres ahí Y Diego Santamaría también Un poquito más retrasado, Diego Pero por lo menos usted los tienes ahí ya Voy a colocar un momento Ok, Ulises Venga, Ulises Hostia, pues no hay gente aquí Que no ha entrado ni nada En la liga normal, macho Madre mía Faltan todos los de amigos de Big World Ya, bueno Es lo que hay Álvaro, como no levantes el pie Digo, Álvaro, Fabián Como no levantes el pie No te pillan Joder, pues Pues ya ves que no voy Tampoco muy forzado, ¿eh? Ya, pero siguiendo aquí Que estos Hostia, Álvaro le pasa algo No, ya, ya está, ya está Álvaro se ha parado Ahora funciona Está haciendo series Ah, pues están esperando Álvaro estos Vamos a ver la cabeza cómo va Hostia, el pando se ha quedado Se ha quedado pando Y César Pereira Y por delante va Jonchu Jonchu, que bestia Y el Oscar Jonchu no tiene pretemporada, ¿eh? Jonchu, tú no tienes pretemporada A ver No, creo que Yo creo que me están dando más vatios De lo que me corresponde, ¿eh? A ver, te digo cuántos lleva él Tú llevas 550 horas Y él lleva No, 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 espérate, espérate Los 507 A ver, él lleva ahora mismo 568 ¿Y tú? 507 Bueno Eso no va bien, ¿eh? Va a tardar los 12 más, creo Él está llevando ahora A ver 400 Él lleva 100 vatios más que tú Jonchu Ya lo verás Cuando veas el vídeo Estoy aquí cambiando de vatios A ti Las pulsaciones Tú llevas más pulsaciones que él Eso sí que es verdad Más o menos equilibrada las pulsaciones ahora Pero los vatios Él lleva más que tú Hostia, hostia, hostia Jonchu, ¿cómo me aprietas? Ya ha bajado el ritmo él, ¿eh? Ha bajado ya de vatios ¿Me oís ahora mejor? Lejos, lejos Si te oímos bien, Álvaro Lo que pasa es que te oímos muy lejos ¿Usas auriculares, Álvaro? A ver, ¿y ahora? Ahora un poquito mejor Bueno Muy lejos Muy lejos Muy, muy, muy lejos Además a veces hace Que monta el ruido del rodillo o algo Porque a veces escuchas solo el rodillo A lo bestia y ahora no se le oye El mío tiene que sonar, ¿eh? El mío tiene que sonar El ruido no suena Bueno, Jonchu César Pereira va como un tiro a por ti, ¿eh? Y el Oscar este se ha quedado defundado Ya va al cuarto Descolocado completamente Pero Se ha puesto un poquito de interacción Y ya no es lo mismo, macho Nene, aguanta Aguanta César Pereira y Apando Porque estos son muy duros, ¿eh? Entonces poco voy a aguantar Jon, te lo digo que... Jon, te aviso César Pereira tiene El mejor parcial de bici Del medio Ironman de Valencia Campeonato de España 43 kilómetros por hora de media Ni lo pases, Jonchu Ni lo pases Cuídate ya su rueda Que viene Panto por detrás Que ese es otro bicho De mucho cuidado Lo has follado, ¿eh? Digo que no lo pase y lo pasa Qué bueno Que no, que no No puedo Citarlo Coño, ¿y a Riot este ¿De dónde ha salido? Yo no lo he visto Hostia, ¿cómo va la Riot, no? Contrólame la potencia de este tío Tony Lleva 460 vatios Pues nada 180 pulsaciones Bueno Madre mía Habrás pintado porque me habrás visto Qué cabrón 478 180 pulsaciones 473 179 pulsaciones Eso sí va fuerte, ¿eh? Va fuerte Va fuerte que va por ellos, macho Ya, ya, ya lo he visto, ya Hombre, pues está muy lejos, ¿eh? Porque aún tiene que pillar la JWG este Y está un minuto y pico de estos Madre mía, el pedida ¿Me digo algo a pedida, Junchu, o qué? El ariote ese No se le enseguenlo Va muy fuerte, ¿eh? Parecía un avión Va al sprint por rato No se le enseguenlo No se le enseguen lo que es Iba a 250 vatios en el b-cool Y el potenciómetro me marcaba 300 Cuando sube al 1 o al 2% Entonces ya me marca bien Y con el 5% Al revés El b-cool me suena Me marcha más, más, más Eso tendría que hacerlo mirar, ¿eh? Con alguien con un potenciómetro calibrando Ya Siempre actúa sin ferrodillo Siempre me da igual Bueno, esto Esto va para algo, ¿eh? Sí, sí Yo te voy a desmarro Metido en faena Bueno, le estoy diciendo Le estoy diciendo a Pereira que te espere Que le ayudarás Dile que si no tiene pretemporada Oh, no, pero no Ya vas, tú ya has bajado ya bastante ya El ritmo Bueno, bueno Esta va a ser un buen entreno, ¿eh? Ya uno ha llegado a la subida fuerte Ya, ya Por eso ¿A qué porcentajes va la subida? Él está ahora por el 9 y el 8% ¿Qué cojones? El 6-7 Pereira va por el 8 y el 9 Sí, está empezando a subir Esto Hostia, el arrio cómo va, madre mía de vida Eso no es normal, ¿eh? Madre mía No se ha caído más de un minuto en nada Pero si está subiendo a 500 y a 600 vatios Eh, Toni, mándale un mensaje Dile que se ponga en contacto con En Facebook Para revisar su sesión Todos modos, a mí me he estado marcando 500 vatios Pero va a ser de chita pulsaciones, ¿eh? ¿Sabes, Fabián? Ya, pero no sé Me parece muy raro, ¿eh? Hostia, ya, pero las pulsaciones Las pulsaciones son muy altas No sé Claro, si llevas las pulsaciones pequeñas Pero Si el tío está moviendo eso está El corazón lo está Lo está castigando, ¿eh? Ya, a lo mejor va Tiene máxima 210 A todos rampas de 9 por aquí, ¿eh? Sí Cuidado, no se te cruza una vaca, ¿eh? Hostia, el arrioto los va a pillar ya Al Pando, al Oscar y a Jonchu Y a los que también le queda poco Para que los pille Hostia, es que está subiendo A ver Está subiendo rampas del 8% A 500 vatios Cuando Pando Las está subiendo a 300 y pico Ya, te digo que no es normal Oscar a 350 Con 180 pulsaciones también Vamos a ver Oscar, 180 pulsaciones 340 vatios Pando, 160 vatios 160 pulsaciones 300 vatios Y este tío 396 vatios ahora 400 Y 180 pulsaciones Es la bolita azul esa que viene Es... La roja 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2 Es la roja La roja Ese ruido no la lleva, ¿eh? Es ese ábaro Ya os lo he dicho Se le monta Esta sesión lo que pasa Es que la subiré solamente para vosotros Y a ver cómo la subo Para que la veáis solamente vosotros Porque lo que estamos hablando, claro No la puedo subir al canal Porque ahí la va a ver todo el mundo Ya Aunque ya os lo digo, ¿eh? Fabián y Álvaro Estáis saliendo muy poquito Porque vamos Lo que estáis haciendo aquí Yo ya Yo ya te enseñé Álvaro algo le pasa Está parado No sé qué rodillo de mierda No, el rodillo no puede ser El rodillo va de puta madre Es un bicul Venga, yo, chico Hombre, pues Tony El otro día no me salió mal la etapa, ¿no? No, no, no El otro día un etapón, hombre Un etapón Pero para que hoy estoy cansado Claro, no, no Ya haces bien, hombre Si es que Claro, hay que estar muy fuerte Aparte Y no puede estar todas las semanas Dándole aquí Claro Dando bala Ahí Ahí saqué la BTT Tenía rampones Del 18 y el 20% Y joder Perdón, un momento Voy a ver cómo a Riot pasa a Pando Vamos a ver si Pando se deja Vamos a ver Al 9% Al 9% Al 9% Lo va a pasar, ¿sabes? A ver, ¿sabes una pregunta rápida? ¿Cómo va a tirar la rueda aquí? A ver ¿Qué haces con el rodillo no se pone duro? No, no se te oye, Álvaro ¿Qué hacéis con los rodillos no se ponen duro? ¿Qué hacemos con los rodillos, eh? Bajarse Bajarse de la bici Desconectar Y volver a conectar Eso es, sí El rodillo La fuente de alimentación Ah, pues Pando no se deja, ¿eh? ¿Pando se iría por él? Aquí se va el buen duelo Pues no se deja Sí, sí Ay Uf, qué largo Esto Joder A la marcha ¿Qué te has quedado Te has quedado encierra en nadie, Fabián? Bueno En una subida tampoco se puede hacer mucho, ¿eh, Toni? Ya, pero Ya, hombre, claro Pero que no tienes ni un grupito que vaya flojito Ni nada por al lado tuyo Tienes agregos Ya, bueno, me he puesto Me he puesto el vídeo Y Álvaro Álvaro está parado Álvaro no va Se le ha jodido el rodillo Se le ha jodido el rodillo Yo Lo siento mucho Pero estoy pensando Que con las actualizaciones Están cargando los blancos Para comprarse los negros Eso es lo que he pensado ya A mí me va bien De momento Ya te llegará En la próxima actualización Lo que sí que harán es Lo que sí que harán es Que primero prueban Que vaya bien en el negro Y después ya Irá bien en el blanco Puede ser Que va Joder Pues se está dejando al pando Y el pando no va despacio Lo siento chavales Me piro de la sesión Le den por culo Ya Ya te hemos escuchado Si va el rodillo otra vez Y si no va Pues Serio paso Joder Joder Con esto es de bicure Se lo probó tres veces La cuestión es que Iba la velocidad Que iban mis vacios Se supone Pero cuando cambiaba El sentaje No cambiaba La dureza Ya Lo que me ha pasado a mí Es lo mismo Si a mí también va a pasar Eso varias veces Tantas veces me ha tirado A mí Muchísimas Pero tía Una vez después Se te arreglaba ¿No? Si Yo desenchifaba Volvía a enchufar Sigía pedaleando Y me metía en la sesión Algunas veces no ¿Eh? Algunas veces no Porque esta es la primera vez Que me pasa Y ya no funciona Esto es el software ¿Eh? No me jodas ¿Tú también tienes el blanco? ¿Eh, Álvaro? Es el cambio Es el blanco este Que modificaron El blanco nuevo Que es más negro Que es blanco Pero es blanco No, entonces no Yo tengo el blanco Desde el principio No me jodas No me jodas ¿Un mes más? No Álvaro Pon un YouTube De estos de mierda Quejándote De todos los problemas Y los males De Bkul A tomar por culo Estoy a punto De hacerlo yo Pues no digo que no Pero primero Les preguntaré Les diré A ver Es una Estos están Están Ya Los mafiosos Estos de mierda Están jodiendo A todo el mundo Ahora ya Ya se ha vuelto Blando del todo Ahora sí que no hay Ni dureza Ni nada Pero Oye Bueno yo he encontrado Aquí mi marcha Al 9% ¿Dónde tiene esta gente La oficina? En Madrid ¿En qué sitio? En la página web Si pones Ves con condiciones generales Aparece la dirección Y un teléfono móvil Que es de David El informático Atención al cliente Gel de excomercial Y su puta madre Una persona Una persona para todo el mundo Paquete bomba A tomar por culo Hola Ya me ha pasado a Rian Como un tira ¿Eh? Ah ya Ya se ha dicho Que no va bien En su rodillo Va como iba el mío Te da 500-600 vatios Y tranquilamente A mí no me A mí no me Daba esos vatios Simplemente No me No No se ponía duro Ni claro Ni en el culo Tío Ya pero a mí también Me pasaba eso Ávaro Y cuando tenía una subida Como la dureza No me cambiaba Iba súper rápido Y se me subían los vatios A 600 Pero Eso es fallo Joder La antena ha estado un palmo ¿Eh? Mira no No es verdad La antena He puesto un cable Tengo un cable directo Desde hace un año Que está a 5 centímetros Del rodillo ¿Eh? El USB Lo tengo a 5 centímetros Del rodillo Estamos llevando Llevamos más de 3 años ¿Eh? Dándole todas las semanas Es que ya sabemos De dónde vienen los fallos Excepto de esta mierda Que no lo saben ni ellos A mí al principio Me daba un fallo Ese mismo Y compré un cable Más largo Y me seguía dando Y Bueno Luego parece que Se fue solucionando Porque cambié de posición La bici O sea Puse el rodillo Al lado del ordenador Y entonces me iba Ya Pero no podemos estar Haciendo el croquis De aquí Del Lego Para esta mierda Si tenéis el negro Probad el Bluetooth Que va muchísimo mejor Yo le voy a meter El Bluetooth Por el culo a estos ¿Eh? Ya Pero el grande El antiguo Ese que mide Un medio De sensor Un USB gigante Yo creo que el mío No tiene Bluetooth El blanco De primero Yo creo que no Yo creo que eso No tiene Venga A sudar 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 ¿Qué pasa? Ah Miguel Yo no Que yo Tengo problemas Con el internet En el sótano Y Ahora estoy Arriba En la Te ha desconectado Te ha desconectado La mujer Te ha hecho un sabotaje No, no, no Lo creo Joder macho Oscar también es fuerte ¿Eh? Si, si Oscar es fuerte Pero yo creo que También le va un poco De rodillo Muy, muy bien ¿Eh? Porque Él estará al nivel Mío Oscar ¿Lo conoces? No Lo tengo en ¿Cómo se llama? Lo tengo en De amigo Sí Y Pero yo no creo Que tan fuerte Es Bueno También es de Diego Santa María Y todos esos Esa no es culpa Suya Será El La software Ya, ya Ya se lo dije Pero No puedo hacer Tama una etapa Que le sale a 600 vatios De media Sí Pero le podías poner ¿Sabes? La media que tiene él 4,7 kilos Por vatio O así En hacer algo Porque no será su culpa Ya, ya Pero yo tampoco fue la mía Y tampoco la pude validar Pero yo es que no puedo hacer Tiempos manuales ¿Tú no le puedes hacer eso? ¿O qué? No Si no ya nos volvemos locos Me falta tiempo Sí, bueno Ah, ya ¿Vale? Venga Bueno, hay mucha gente Con buenos tiempos En la primera etapa Ya Ya ¿Sabes? Esos ya son animales Ya no son Máquinas Eso ya animado Que No sé si me escucháis Ahora sí Vale Que nada Que en disponible Voy a escribir a estos A ver qué me dicen ¿Vale? Vale Relájate un poco ¿Qué te pasó a ti? Es una puta Estamos con la empresa Más cabrona de toda España Y más ladrones Bueno Ya hablamos ¿Eh? Me pasó que El rodillo no me va Que se me ha jodido del todo Bueno Cuidaros Gracias Venga Hasta luego Otro cliente Descontento Madre Otro más Pero ya Esto ya es Esto se viene abajo ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya ha dejado de funcionar el rodillo Se jodió No le regulaba Dureza Bueno A mí ¿Sabes qué me pasó El otro día? También Lo mismo Como a Iván Ya no Ya no iba bien ¿Eh? Y lo tengo nuevo El mío Ya Será En la software Esto ya es un cachondeo Es que así Solamente Todo lo que estoy Viña José Sparrow Toda esta gente Por los batios Que estoy viendo La están haciendo Solamente Pues Entrenando Yo también Tony Ya Ya No Hasta Sí Hasta Menos los cuatro Primero Si es que Son 3-6-14 Solamente Es una pena Tío Es una pena Pues se acabará Tony Se acabará Ya Se la han cargado También los de BQ Oye Están también los de Amigos de BQ Que ellos Están aún Ellos están fuertes Ya Pero si siguen poniendo tapas Como la del jueves Hostia No Yo no hago ligas Así Así a las días Yo no las hago Si yo tampoco Yo así no A mí que no me toca la pelota Que yo no Yo no Yo porque Quería probar el rodillo nuevo Y cuando me metí Dije Coño Más de una hora Y casi me salgo No yo Mira hay dos etapas Hay dos etapas Que yo no las he hecho Ni las voy a hacer O sea es que Yo paso completamente Haré las etapas Bien Pero así Puerta, cortesos Así Y la de Norpal Que es la de los mardes La de los puertos No he hecho ninguna Ni voy a hacer tampoco ninguna Ya Mira mañana Cuando venga de trabajar Que no tengo nada Hasta las 12 y media Allá sobre las 10 Me pondré Y ha dado otra vez Un workbook de estos De una hora o así Que ya he visto Más o menos como va Por cierto John Se puede elegir Hay una opción Allá abajo Que se puede elegir Los workbooks Y haré otro Así es lo que voy a hacer Todo el invierno Para la liga que viene A ver si puede estar Un poquito mejor En los de Amigos de Epicur Está ya Bueno chicos Pues voy a tener que cortar Ya por aquí Y dejar de grabar Que me voy a ir ya Muy bien Tony Pues que vaya bien La ruta de hoy Hasta luego Bueno pues nada Pues luego a ver Como puedo hacer Para que veáis Por lo menos La primera media hora Que es lo único Que he grabado aquí Muy bien Y por lo menos Veáis todo esto Ok Bueno Bueno Lo que voy a hacer No.